Wow, va mis amigos, regreso con más dibujos y esta voy a hacer a un personaje de Dragon Ball Heroes que se aproxima Si, la nueva Pan que viene, la nueva saga, la gran explosión amigos, así que ahí les va este gran personaje, esta chica Cuerpo completo será, si, cuerpo completo lo voy a hacer en su versión normal, no va a ser nada de lo que esperan muchos Normal, únicamente ves el personaje lindo y precioso Bueno, esta chica tiene, bueno, esta nueva Pan viene con un cabello hacia acá, pero volvemos a hacer el cuerpo Así, ok, lo van checando mis amigos y aquí viene la nariz, ok, enseguida vienen las cejas, una, dos, tres, eso es Y hasta como por aquí, ponemos el siguiente momento así Y aquí nos va a checar el ojo, eso es, ver, lo van checando bien mis amigos, muy bien, vamos a ver que pasa con esto Vamos a bajarle el volumen a esta música porque si no nos van a poner, que pasó, cuando le vamos a poner la derechos de autor Nos van a joder el video, así que sigamos con este proceso de este gran dibujo mis amigos Bueno, es como les iba diciendo, aquí ya tenemos esa parte, le hacemos la frente Viene el cabello que viene hasta ese punto Pero, viene con su banda Que es muy conocida por todos Y aquí también sale Y la banda le cubre el cabello Hasta por acá ¿Vale? Aquí podemos jugar con esas dimensiones y con los pliegues Para que no haya problema Ahorita le seguimos con los demás El cuello Viene con una chamarra por si lo han notado Ok Muy bien El pecho lo tiene, pues, de una ¿Qué edad tendrá ahí? Yo creo que unos ocho años, ¿verdad? O nueve Sí, yo creo que ocho años o nueve Pero ya se le ve un poco de gusto Así que no lo vamos a pronunciar demasiado Porque no queremos llamar la atención así Sino que solamente le queremos poner Anda Hasta ese punto Únicamente esto Y así Ya sea Ok Vamos muy bien amigos Vamos demasiado bien yo diría Como les digo Tiene la cintura de avispa Recuerdenlo muy bien niños Recuerdenlo muy bien Aquí también viene esta parte El cincho Se está agarrando Andale, sí Muy bien Ok, ok, ok Perfecto Va muy bien, va muy bien Igual como por aquí Los hombros Andas Viene con unos guantes Ok Y viene para acá Con su short Muy bien Continuamos con más Muy bien Y vamos entonces Por acá el protocolo De su cabeza Marquemos bien las líneas Muy bien Muy bien Por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Muy bien Muy bien Entonces ahora ya Vamos a hacer la pierna Como es pan Ya está bien ejercitada Y bien dotada ¡Gracias! 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 o si, muy bien ok 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 muy bien pero lo demás ya ya nos ahorramos unos cuantos minutos dale tinte a este y ya le pusimos mejor el ojo asi en quiño porque se ve mejor oh si, muy bien bueno, sigamos con la pierna de aqui eso es esa se la tiene como con una media si eso eso es eso es muy bien si, ya se te da falta faltan 5 faltan 5 ah se levanta ese mono ahora muy bien ahí está de un montón sí, mira ahí está sí, mira ok, muy bien sí, creo que así debe ser la chica esta es la nueva fan de Dragon Ball Super oh sí, mira muy bien, amigos sí, ya sé faltan dos minutos muy bien muy bien, ahora nada más intentemos esta parte y ya terminamos y remarquemos esto muy bien por de ellos ok tarán tarán tarán, yeah muy bien, amigos así quedó este gran draw de esta pan de la nueva versión de Dragon Ball Heroes tarán yeah tío 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 tío